Ya tu sabes que andamos de quillao Modelando, eh, lo feca, tu sabes, me dejaron Modelando, pionario, yo ando bien guillao, tirado, palo Millones del salón, los hago bien fresco, brillando En la lenta de la movie, sonando La, nina, menina, tu sabes, la, la, movie Tu, bajo la oscuridad Tu, bajo la oscuridad Tu, bajo la oscuridad Agarro el film y me lo roleo Todo, paso en el momento, ye, yo tengo, mi supercarro Los federales, me encontraron, con un trio Me llevan, a la presión, sonando, bien cabrón Yo ando, la máscara de diamantes, bien caro Sonando, ya tu sabes, ye, ye, ya tu sabes Bajo la oscuridad Bajo la oscuridad Bajo la oscuridad La ciudad brilla, en el bus, me transporta Me transformo, we go Subele, mi clock La policía, los federales, me ayudamo Mucho, mucho money, en este lado Y tu sabes, esto es Halo El pionico, pionario TRE, TRE, TRE